hola como están yo soy darloco hoy día les voy a estar enseñando cómo solucionar el problema de lag que se te va la sensibilidad que te entra lag que sube su ping se traba se lajea se pone pantalla negra toda esa solución te lo voy a dejar acá bueno empecemos pero así para hacerlo rápido nada más de lo primero que tienes que tener yo siempre juego con el blood strike de el launcher porque el oficial trabaja con flash player del firefox y del trump ok pero yo más uso esto y les recomendaría mucho mejores que el del esta en que este también en algunos casos pero mucho mejor este porque éste está trabajando con seis navegadores pero vamos a dejar eso y si ustedes en acá lo tienen en el escritorio lo eliminan ok tienen que eliminarlo o sea prácticamente lo botan a la papelera de resglaje yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo y me funciona bien que pero antes de eso se van a propiedades abrir ubicación del archivo y el mío como ven está guardado en el se vamos a colocar aquí en el se y en aquí está el instalador y la carpeta un raíces de la carpeta donde se guarda eliminamos esto esto y esto una vez eliminado todo de acá que el cliente acá de la barra de tareas se van a la papelera y lo eliminan todo que y al momento que le terminen de eliminar el link se lo voy a dejar en la descripción link directo sin publicidad sin virus nada subido por mega si tienen el problema de extracción que de repente te está apareciendo con un error no virus o está dañado eso no tiene nada que ver también te lo voy a dejar el programa de chips que te falta en tu computadora para que lo extraigas porque como pueden ver acá en el mío está con el chips como podemos ver por acá ver si me aparece chips si extraer aquí win rapero este está con chips ok este aunque esto está ha subido por el ral pero si te falta el chip lo voy a dejar ya bueno cuando ya lo has eliminado muy recomendable cuando te va a salir esto te va a aparecer así tú lo jalas al escritorio y lo guardas en el se muy recomendable guardarlo en el se cuando lo termines de guardar en el se ok cuando lo termine en el en el disco se adentro lo extraes ahí y te va a botar está el instalador le das doble clic lo abres y se va a abrir esto y esto pero cuando se abra esto no lo des aún o sea no te lo que es aún después de haber hecho eso el clan master te lo va a dejar el link de la página oficial o si quieres lo buscas por google un es claner como está justo acá cc l e a n e r ok o sea y al momento que lo pones claner te y lo y al momento que lo descargas donde le tienes que dar es en gratuito que cuando le das en gratuito de la descarga entonces yo te voy a dejar el código permanente en el vídeo pasado no había explicado muy bien cómo poner el código porque te aparecía un error lo que el este de lo que yo he fallado ahí es que al momento que tú instalas el claner vamos a darle doble clic para que se abra y este es el código que yo tengo varios códigos de todos los programas pero no les puedo dar porque yo me demoro buscando y arriesgo mi computadora que se llene de virus y carlos así de fácil no puede ser que esté dando todo con el tiempo para el problema de la porque yo utilizo todos mis programas premium porque que son pagables y tengo un montón de códigos pero sólo les voy a dejar esto todos los códigos de acá funcionan al 100% y cada actualización como se usa de esto algunos se dirían que lo mira por ejemplo actualizado mi plan era la versión 5.50 puntos 69 11 y al momento que le das acá te va a aparecer acá en este jean yo lo he colocado el código me ha puesto permanente por acá te va a parecer comprar y acá por poner código ustedes al momento que le dan ahí copia un código así lo copia y le dan en acá ok pero como pueden ver y esto ya te conoce pero antes de colocar esos primerito desactivan su interna o que se van acá y si es que en casos wifi como todos sabemos que aparece y le das en desconecto de los que tienen así conectado por cable como el mío le das acá ok vamos a hacer le das acá clic derecho abrís dentro de redes de recursos compartidos en cambiar configuración del adaptador acá le das clic en conexión de área local le das en desactivar y cuando se desactiva se va a poner con una equis y ahí recién cuando aunque yo también acá trabajo con tarjeta wifi pero yo lo tengo desactivado para que no me entre las ven si lo deben activar se activa y después cuando le das ahí cierras esto y recién abres el plan era pones el código que te lo voy a dejar en la descripción pones el código y recién cuando pones el código te va a parecer así profesional se ha activado y te va a parecer como de acá dice información de suscripción le das clic y ya está el código una vez hecho eso cierras y activa su interna otra vuelta ahí le das en cambiar configuración del adaptador y le das en acá clic derecho y activar y esperas que se reconecte el internet y va a estar tu clan el permanente y después le das en ejecutar el limpiador en continuar esperas que se cargue y si es que ves que es está cargando en 2% no avanza en acá le vamos a dar a que acá como un ejemplo está ahí donde le das es en cancelar tú le das en cancelar mira justo ya también ya me está pasando es este porque hay bastante basura pero si quieres algo rápido le das en cancelar vamos a darle en cancelar esperamos un rato creo que le di demasiado rápido pero esto se va a proceder a limpiar lo que como estoy grabando creo que me ha lajeado un poco al abrir como podemos ver acá ya se limpió ya y le vuelves a dar en continuar otra vez yo no le recomendaría que que le coloquen en el este para que lo limpie solo y al momento que ustedes para que te funcione 100% para que te limpie cada google cada firefox por ejemplo ya me lo limpio y después de windows le das en programa para que para que limpies del chrome y del firefox que trabaja con el flash player le das en continuar si esperamos un momento ya bueno como ven acá yo les recomendaría hacer esto cuando ustedes le dan ejecutar al limpiador no le den en no mostrar el mensaje de nuevo porque es como un mensaje para que vean que se va a limpiar porque si ustedes le dan acá y le dan en continuar cuando le van a volver a dar acá ya no va a aparecer eso de frente vale pero yo le diría que no hagan eso y después de lo que les decía cuando ustedes están abriendo por ejemplo nuestro mira por ejemplo voy a abrir a calcio mujer para que vean yo entro por ejemplo a youtube y al momento que tú cierras como el de acá es la versión profesional te va a aparecer un mensaje mire voy a entrar en youtube para que vean un momento un poco las creo que se está entrando cuando yo entre en youtube el mío accede automáticamente y al momento que lo cierro en un momento un poco la aquí está y ahí algo al momento que cierro el clan era automáticamente va a limpiar el google chom todo lo historial y toda su basura miren cierro acá así me aparece por acá que está limpia bueno creo que estaba también está limpiando pero cuando ustedes están abriendo el firefox hay también crean era limpiar a 8 me porque porque está limpiando toda la basura que trabaja con tras playa para que me corra full y si ustedes están utilizando el firefox el explorer y al momento que como tienes destacar el profesional te va a aparecer un mensaje quieres que limpie leaner el firefox y ustedes en acá le van a dar en sí y le va a aparecer como un cuadradito y le van a dar en sí y en siguiente a ver este acá creo que me faltaba colocar en el firefox a ver vamos a probar para que vean vamos a probar en el firefox acá ahí se ha instalado el yahoo de verdad horrible vamos a cerrarlo a ver si me aparece el mensaje creo que no me aparece el mensaje porque aquí está miren me aparece el mira creaner puede limpiar automáticamente el firefox acá le dan en pulsar que sí y en limpiar automáticamente al cerrar la notificación aceptar y una vez hecho eso cada vez que entres y cierres se va a limpiar todo automáticamente todas las descargas el historial todo creo que el historial no pero se te va a limpiar toda la basura para que te funcione al 100% que después hecho eso y después hecho eso recién puedes entrar al juego vamos a ingresar como ya les dije primero eliminan todo de lo que tienen en el disco c donde lo tienen guardado en la carpeta y si tú tienes esta carpeta no lo uses vuélvelo a descargar porque no pesa nada pesa 37 megas vuelves a descargar lo extraes una vez hecho eso que instalas no lo abras aún usas el cleaner y lo limpias todo una vez que limpias todo recién entras al juego vamos a ingresar ingresemos un momento que el vídeo lo voy a posar cuando estemos adentro del juego y acá estamos ingresando adentro del juego como pueden ver está cargando rápido y ahí al momento que ingresas todavía no entres en una sala apresurado esperas que cargue bien esto de acá ahí está y si es que te está apareciendo esperas que cargue las dos carpetas tanto como este de acá y esto de acá expiró sí que triste que al momento que te sale así tienes que cambiar de arma miren tres no tiene que demorar más si es que te ha demorado más de tres segundos date de hecho que no te ha funcionado miren acá uno y a ver uno dos y a ver uno dos ya cambió de arma y al momento que entras a una sala vamos a probar acá ve entras al inventario ven como me carga rápido a mí y yo he visto que algunos están diciendo que es el problema el internet no es problema yo trabajo con 4 y 8 megas yo lo he probado con 2 megas de velocidad y el juego corre full a 60 fps ok el problema no es el internet es tu computadora de cartón así te lo voy a decir ok el problema no es el internet que dice porque tengo 40 megas y me corre lento no es el internet y el este trabaja con un mega un mega yo lo he probado hasta con medio mega te trabaja full full con un mega máximo yo lo he probado y trabaja bien porque no consume casi absolutamente nada te consume este creo que se le está llamando esos 60 kk bs por segundo no sé cómo se llama esa velocidad que te aparece hasta trabaja con 100 más asquerosamente ni siquiera medio mega tenga trabajo y trabaja bien excelente y al momento que ingresamos a una sala es muy probable que a la primera carga va a demorar un poquito vamos a ingresar ok acá ingresemos a ver cómo pueden ver miren acá ven como me carga rápido no pasan ni cinco segundos ya cargo ya está ya ven a la primera puede ser que se demore hasta seis segundos pero para la siguiente ya te cae y si ves que esto no te funciona vamos a ingresar a esta sala para ver ven sin lag sin trabe nada tranquilo salto pink 0 a no no es que todavía tengo que matar a alguien pero si cuando lo haces eso se te va a borrar la configuración de acá yo siempre juego con 50 acá le vamos a subir a 50 siempre lo pongo al azulito y le pongo un medio para que se vea todas las luces no me mataron y hay también pink porque como estoy grabando un poco que se me da bien y así podemos jugar tranquilo sin lag que se me va el mouse graves nada hasta me puedo suicidar miren y me suicidó solo ven que ya me mató ese hijo de puta de ahí deja de matarme mierda y ahí ven esa granada no hace mucho daño pero ya está y ahora sí y bueno acá lo dejamos y si no te ha funcionado te voy a dejar un vídeo y un tutorial que a mí me funciona al cien por ciento nos vemos ah 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 ¡Suscríbete al canal!